Muy emocionada, muy contenta, sé que papá de donde está lo voy a estar viendo y estará él también feliz. Quiero agradecer tanto a la presencia, a todos los que están acá que nos acompañan y a la gente que trabajó muchísimo porque esto se realiza. Quiero agradecer al primero que expulsó esta idea de agradecimiento que acá está presente, que es Julio Darío Garaña, a las autoridades municipales que permitieron que se hiciera, al Consejo Deliberante, a Mariana Vázquez, que también fue una luchadora para que se llegara a hacer este monumento. Agradecerles muchísimo. Yo estoy muy orgullosa de papá porque fue un padre ejemplar. Nos enseñó a respetar a los demás, a ser decentes, a trabajar. Amar, amaba a este pueblo, pasión tenía por la gente del pueblo. No importaba el color político, la idea que tenía él era solidario con todos. Intervino en muchas instituciones, pero sus dos grandes amores fueron la sociedad italiana a la que dedicó años de trabajo. Y como estaba diciendo Carvalho recién, a veces mamá protestaba porque dejaba un poco sus cosas personales por ayudar a la sociedad italiana. Y a la Unión Cívica Radical. Fue radical hasta el último día de su vida, sus ideas no cambiaron nunca. Y hoy estoy contentísima de presenciar esto. Quisiera decir muchas cosas más, pero no tengo la posibilidad de Carvalho para hablar, o del doctor Graciosi, pero muchas gracias. No sé cómo llegar a todos ustedes para que sientan. Me siento muy, muy feliz. Y coincidía mucho con las palabras tanto de los dos que hablaron, el doctor Graciosi y el doctor Carvalho también, creo que son abogados, ¿no? A ver si estoy metiendo la pata. Bueno, de los dos, porque es lo que realmente pienso. Trabajó con amor por todo. Nunca quiso un cargo político. Nunca, acá venía, pero nunca permitió que... Tocar un peso a la sociedad italiana. Mire, yo les voy a contar una anécdota sola que lo pinto de cuerpo entero. Acá había afiches de las películas. Y cuando se lavaba el cine, el piso, muchas veces ponían los afiches acá para pasar. ¿Cómo se enojaban? Los afiches no se tocan, afiches de películas. Los... Él los ordenó año por año, los puso ahí en la secretaría. Y un día les digo, papá, si usaban en ese momento, estuve mal, yo lo reconozco. Y les digo, papá, ¿por qué no me das un afiche que quiero colocarlo de esas películas para adornar el cuarto de mi hijo Alejandro? Y me dice, no se toca. Porque un afiche. Porque era de la sociedad italiana. Así fue, papá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.